La papa es un tubérculo, un alimento que nace de la tierra y que se puede fritar y comer con hamburguesas. Papa es un patriarca de la iglesia católica, es como un padre muy viejo que nunca ha tenido hijos. Padre es sin duda quien transcopular con una mujer que resulta volverse una madre han concebido un hijo como usted o como yo. Al padre uno le puede decir, apá, papá, papito, papacito, vayito, papi. Pero casi siempre es el papá de la casa, es el superhéroe, es el que a veces trae el dinero, es el que lo puede a uno y usualmente es el que manda. A veces ellos duran muchos años y se vuelven viejos y otras veces se mueren muy rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!